Todas estas herejías que voy a leer a continuación fueron repudiadas, porque ninguna de estas herejías se encuentra ni en las enseñanzas de la Biblia, ni en las doctrinas que Jesucristo enseñó en su ministerio terrenal, ni tampoco en las enseñanzas del ciudadano del antiguo serenismo. Este día vamos a hablar de un tema muy importante y son las herejías a las que se le asocia la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir herejías? Cosas contrarias a las que Dios nos ha enseñado. Se reafirma que la doctrina de María no solamente es intercesora y redentora, no solamente es inmaculada, sino que en el año de nuestro siglo, 1931, el Papa Pío XI dice que María es la madre de Dios. Si Dios tuviera un principio o un final, ya no sería Dios. Todo lo que existe fuera de Dios ha sido causal y ha tenido una razón de existir. Dios es el único ser que no tiene un principio. Por eso Dios no puede tener madre. María fue la madre de Cristo. Hombre, Cristo tenía dos naturalezas, era humano y era divino, pero Jesús le dijo, mamá, antes de Abraham, yo ya existía. Dice Juan 1.1 en el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Cuando Jesús entró al vientre de María, entró para nacer a través de un cuerpo humano, pero Él ya existía eternamente con el Padre. En Lucas 1.1 en el principio era el verbo. En Lucas 1.1 en el principio era el verbo. Espíritu Santo. Ah, ya, 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 ya entendí. O sea que estaba llena del Espíritu Santo. O sea que estaba llena de Dios. Sí, así como dice la palabra, estaba llena de Dios y en ese momento se va a dirigir a la Virgen María. Y escuchemos qué le dice. Y en el cuarenta y dos nos dice. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo le dijeron a María? Bendita tú entre las mujeres. ¿Qué cómo? Que eres bendita entre todas las mujeres. O sea, eres la mujer más especial que Dios ha creado. Eso está diciendo. Pero ¿por qué si la palabra de Dios dice que ella es bendita? ¿Por qué las iglesias la tratan como cualquier mujer? Sí, yo entiendo eso. Yo entiendo que ellos son un poco ignorantes y no conocen de la palabra de Dios. Pero por medio de esto que estamos hablando, les vamos a explicar para aclarar las cosas, para que ellos entiendan, para que tengan ese conocimiento que Dios ha puesto en nosotros. Y bendito el fruto de tu vientre. Y en el cuarenta y tres nos dice. ¿De dónde se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo así que está diciendo la palabra? Que de dónde se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo así la madre del Señor de Elizabeth quién es? ¿Es Dios? No, pero ¿cómo va a ser Dios? Lea bien. ¿De dónde se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo así la palabra está diciendo que la Virgen María es la mamá de Dios? No, no, no. Repítame, repítame eso. ¿De dónde se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. No puede ser. La palabra está diciendo cosas que no son. Nos están diciendo mentiras, ¿cierto? No, está hablando muy claro. Y está diciendo la misma palabra que la Virgen María es la madre de Dios. Y lo está diciendo y está escrito, hermanos. Si ustedes quieren y no lo creen como este caballero que tenemos al lado, que no lo quiere creer, hermanos, eso es cosa suya. Pero está muy claro. Y dice, ¿de dónde se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Bueno, y hermanos, esto sí es el colmo. Cuando ustedes han visto que una madre haga un hijo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la madre llegara y decía, bueno, yo le voy a poner ojos azules, le voy a poner rubio, lo voy a poner alto, lo voy a poner bajito, voy a ser un niño, voy a ser una niña? Eso solamente lo hace Dios. Eso es una falta de respeto. Pensar que una mujer hace un hijo. Tengamos en cuenta que María sí lo amamantó, sí lo tuvo en su vientre, sí lo cuidó, sí lo guardó, sí lo protegió. Eso es lo que hace una madre, hermanito. No nos equivoquemos, hermanos, ni tampoco tratemos de confundir a la gente con engaños todos tontos, hermanos, porque son engaños tontos, hermanos. ¿Cómo se le ocurre pensar esas cosas? ¿Dios hecho hombre o Dios espíritu y Dios celestial es el mismo Dios? ¿O acaso quién fue el que fue crucificado y murió en la cruz por nosotros y derramó la sangre en la cruz? ¿Quién, hermano? Dígame, ¿quién? ¿Fue Jesús hecho qué? ¿Fue un hombre? No, fue Jesús Dios. Y Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, y la palabra lo está diciendo, que la Virgen María es la madre de Jesús, que es la madre de Dios porque Jesús es Dios, lo está diciendo la palabra. Si usted no lo quiere creer, hermano, de verdad lo siento.